Estoy volviendo a salir por la noche a lo mismo Rotular con colores el sitio Aranjuez, ahora mi lienzo Camino sonámbulo, edificio Deshabitado vuelve el vándalo Jugando con los guardas Denle una mano de pintura Si no le gusta, el alcohol me nubla Me encanta, por eso está aquí en mi pecho Sin recámara, camarada Te veo flojo bajo catarata Embelesadas botellas de agua Aparte del guión, los planos hablan Marco con rojo lo de visión No me olvido, pronto Reitero pronto en tu sillón Minúsculos músculos controlan todo Por puro impulso Todo va solo Hologramas filtrados en escorzo Mancho tu señaléctica Alcalde, lo tengo vigilado Sé dónde dejarte el mensaje Encriptado, increpando Indignado al puto árbitro Que no te enteras de nada, cabrón Sería lo mismo que te fueras de vacaciones pagadas Fiestas privadas Fiestas paganas Paredes manchadas Piden libertad a gritos Yo dimito de este mundo corrupto Si no vomito Me limito simplemente a caminar por mi ciudad Veo historias sobre muros Y sé que me quieren contar Que duermen con un ojo abierto Por si llega Días vienen y se van Ellos viven bajo estrellas Estén bailando con lobos Jugando con ese fuego que les quema El humo se extiende por la protera Habitamos en colores que nunca conseguirás Sentirás la oscuridad Que te envuelve con su manto Entre llantos, lamentos El invento gana peso a cada paso Avanzamos directos a tu hipotálamo Talamos ese árbol Desarraigamos tu ser Ahora podrás crecer con la conciencia limpia Mientras Taqueos muestran que no existe la inconformidad Lo llaman suciedad Yo lo llamo libertad Lo llamo lucha Guerra de guerrillas como el нам Somos seres incompletos No nos dejan expresar Sienten miedo Pánico A perder el control Taparán todo el color Igual que callarán tu voz Sienten miedo Pánico A perder el control Taparán todo el color Igual que callarán tu voz Sienten miedo Pánico A perder el control Taparán todo el color Igual que callarán tu voz